En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salmo 97 El Señor triunfante Reina el Señor, exulte la tierra, se alegren las islas numerosas, nubes y densa bruma lo rodean, justicia y derecho afianzan su trono. Delante de Él avanza fuego, que abraza en torno a sus adversarios. Ilumina el orbe sus relámpagos, lo ve la tierra y se estremece. Los montes se derriten como cera, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, los pueblos todos ven su gloria. Se avergüenzan los que adoran ídolos, los que se glorían en puras banalidades. Todos los dioses le rinden homenaje. Sion lo oye y se alborosa. Exultan las ciudades de Judá, a causa de tus juicios, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, por encima de todos los dioses. El Señor ama al que odia el mal. Preserva la vida de sus fieles. Los libra de la mano del malvado, la luz despunta para el justo. El gozo para los rectos de corazón, justos, alegraos en el Señor. Celebrad su memoria sagrada. Salmo 98 El Juez de la Tierra Salmo Cantad al Señor un nuevo canto, porque ha obrado maravillas. Le sirvió de ayuda a su diestra, su santo brazo. El Señor ha dado a conocer su salvación. Ha revelado su justicia a las naciones. Se ha acordado de su amor y su lealtad para con la casa de Israel. Los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad alegres, gozosos, cantad. Tañed al Señor con la cítara, con la cítara al son de instrumentos, al son de trompetas y del cuerno. Aclamad ante el Rey, el Señor. Brame el mar y cuanto encierra, el mundo y cuanto lo habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Ante el Señor que llega, que llega a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Salmo 99 Dios, Rey justo y santo Reina el Señor, tiemblan los pueblos. Entronizado sobre querubines, vacile la tierra. Grande es el Señor en Sion, excelso sobre todos los pueblos. Alabe en tu nombre grande y terrible, Él es santo. Poderoso Rey que ama la justicia, Tú has establecido la base del derecho, juicio y justicia ejerces en Jacob. Exaltad al Señor nuestro Dios, postraos ante Él, estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Samuel entre los que invocaban su nombre, invocaban al Señor y Él les respondía. Les habló desde la columna de nube y ellos guardaban sus dictámenes, la ley que Él les entregó. El Señor, Dios nuestro, Tú les respondías, eras para ellos un Dios de perdón, aunque vengabas sus delitos. Exaltad al Señor nuestro Dios, postraos en su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Salmo 100 Exhortación a la alabanza Salmo para la acción de gracias Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, Llegaos a Él con júbilo. Sabed que el Señor es Dios, Él nos ha hecho y somos suyos, su pueblo y el rebaño de sus pastos. Entrad por sus puertas dando gracias, por sus atrios cantando alabanzas. Dadle gracias, bendecid su nombre, pues bueno es el Señor y eterno su amor. Su lealtad perdura de edad en edad.